¡Libertad! ¡Eran estudiantes! ¡No te vas! ¡Los sacamos! ¡Y por la voz de Sabate! ¡A la venta! ¡A la mierda! ¡Eran estudiantes! ¡No hay delincuentes! 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 ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Se va a Nicaragua! ¡Pologma! ¡Le matan para el entraso político! ¡Si está de costa, se va a compromiso! ¡Si está de costa! ¡Si está de costa! ¡Es noär ! ¡Aww! Hola amigos de la Río Cielo de Caca, con voces de su lección de la UCA, jóvenes continúan en protestas en contra de la dictadura de Antegas y consorte, Rosario Murillo. Esto es el momento en el sentido directo desde la UCA, donde los jóvenes están haciendo una pequeña marcha en las instalaciones del recinto universitario, y pues esto es lo que continúa, los jóvenes continúan protestando. Y dejamos la declaración de algunos jóvenes, escuchemos, escuchemos. Para eso, no, estamos diciendo, estamos diciendo a ustedes que liberen a los verdaderos privateistas, no a los autoperinadistas que se contratan para decir sus mentiras. ¡Libertad! ¡Viva! 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 ¡No al pacto! ¡No al pacto! ¡No al pacto! ¡No al pacto! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo! ¡No tienen miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo! ¡Libertad! ¡Libertad es presión! ¡Libertad! ¡No más presos! ¡No más presos! ¡No virus! ¡Libertad! Soy puro pinolero, mi maragüense por gracia. Soy puro pinolero, mi maragüense por gracia. Lo que está sucediendo en este momento en el recinto universitario de la Universidad Centroamericana UCA, los jóvenes continúan en protesta en contra de la dictadura de Daniel Porteca y su consorte Rosario Murillo. Los jóvenes han avanzado por varios metros aquí dentro del recinto de la UCA y muchos jóvenes se han sumado a esta pequeña movilización que han hecho al interno de la UCA. Continúo viendo la protesta de la UCA. ¡Democracia, sí! 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 ¡Democracia, sí Desde el sindicato de Nicaragua, de la UCA, les pedimos que no sean cómplices y se pongan en contra de la universidad. Apoyen a los estudiantes, apoyen a las madres de esos muertos. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la madre de Abril! ¡Que viva! Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! No más represión. No más represión. No más censura de prensa. No más censura de prensa. Libertad para Lucía Pineda. ¡Libertad! Libertad para María Cope. ¡Libertad! Libertad para Medardo Mairena. ¡Libertad! Libertad para Edwin Carcache. ¡Libertad! 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 ¡Justicia para los niños de Carlos Marx! ¡Justicia! ¡Viva Nicaragua, niños! ¡Viva! ¡Ahora no conmigo! ¡Eva Sopo, niños! ¡Presente! ¡Jurón y López! ¡Presente! ¡Jerén Vázquez! ¡Presente! ¡Jerén Vázquez! ¡Jerén Vázquez! ¡Presente! ¡Jerén Vázquez! ¡Luchamos indiferentes! ¡Luchamos por Nicaragua, que es para todos! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Fueblo, únete! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Eran estudiantes! ¡No tienen un tiempo! ¡Eran estudiantes! ¡No tienen un tiempo! ¡Vamos a luchar para trabajar en dictadura! ¡Que viva! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Dictadura no! ¡No no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Libertad! ¡Muchachas vamos a la escalera! ¡Muchachas! ¡Muchachas para acá! ¡No no no! ¡Tampoco se ponga! 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 ¡Y hermosa la paz y hermosa la paz en tu cielo nada es paz en tu gloria es mortal el trabajo es su digno laurez ¡Y el honor es su enseña triunfar! ¡Eso enseña triunfar! ¡Ven a la Calabria! ¡Ven a la Calabria! ¡Ven a la Calabria! ¡Ven a la Calabria! Muchachos, no sé qué opinan ustedes que si vamos a donde estamos con la bandera en la escalera Bien muchachos, y ante el cierre de espacios que ha dado la dictadura en contra de los jóvenes y en contra de la ciudadanía en general los jóvenes buscan alternativas y protestan de manera segura en el recinto universitario de la Universidad Centroamericana distintas consignas, les decía antes de que escucháramos la nota cerrada del INMN Libertad para Miguel Lucía, libertad de prensa dictadura, no, democracia, sí incluso muestran su posición sobre la mesa de negociación, no al pacto dicen muchos pues, continuemos, vean más nos pueden decir los muchachos ¡CORDINARIO PODO! ¡No calles ante el dolor del pueblo! ¡Va a eso! ¡Siga un cristiano! ¡Miricano! ¡Miricano! ¡Ah! ¡Para no estén mojando! ¡Llgando! ¡UEBLO! ¡ÚNETE! ¡UEBLO! ¡ÚNETE! ¡UEBLO! ¡ÚNETE! ¡UEBLO! ¡UNETE! ¡UEBLO! ¡ÚNETE! ¡ME LULO! ¡ÚNETE! ¡Eran grandestudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡DELINCUENTES! ¡Ser indiferente es ser cómplice! Venga amigos, escuchamos una conversión del mundo de los jóvenes que están protestando el día hoy. Contanos, amigo, ¿por qué estás protestando el día de hoy? Estas protestas las hacemos para liberar a nuestro pueblo de la tiranía de Daniel Ortega, un presidente que desde hace mucho tiempo ha venido haciendo lo que se le plazca la regalada gana. No podemos dejar que nuestros hermanos, compañeros, sigan cayendo presos por leyes que no existen. No existe una ley que diga que se puede caer preso por protestar. Nos están echando presos por defender nuestros derechos. No podemos seguir con esto. ¡Viva Nicaragua! Bien, escuchamos la declaración de uno de los jóvenes que protesta esta mañana en el recinto de la UCA. Y aquí continuamos. Los jóvenes cada vez se suman más jóvenes. Poco a poco se van sumando en esta pequeña marcha, en esta pequeña movilización que realizan al interno de la UCA. Los muertos no dialogan. Los muertos no dialogan. ¡Los muertos no dialogan! ¡Los muertos no dialogan! ¡Joder, quiero decir un poema, loco, sobre los hablan de ruedas! ¡Los enemigos! ¡Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora! ¡Ellos mandaron el acervo a exterminio! ¡Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba! ¡Un pueblo por deber y por amor reunido! ¡Y la delgada niña cayó con su bandera! ¡Y el joven sonriente rodó a su lado herido! ¡Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor! ¡Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos! ¡Por los muertos! ¡Por nuestros muertos! ¡Pido castigo! ¡Por los que de sangre salpicaron la patria! ¡Pido castigo! ¡Por el vertugo que mandó esta muerte! ¡Pido castigo! ¡Por los que defendieron este crimen! ¡Pido castigo! ¡No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre! ¡Quiero castigo! ¡No los quiero de embajadores! ¡Tampoco en sus casas tranquilos! ¡Los quiero ver aquí, juzgados! ¡En esta plaza! ¡En este sitio! ¡Quiero castigo! ¡Quiero castigo! ¡Viva! ¡Que vivan los estudiantes a perder nuestra alegría! ¡Son la vez que no se asustan de animal y policía! ¡Y no me asistan las palas de la maría! ¡No te convierte en la maría! ¡No te convierte en la maría! ¡¡Oh! Amada con la resena, a bomba este hambre colombino, te veo escurrir en vivo, con tu penacho de gloria, atrevieron por la historia, mi querido Monimbó, los juicios conquistadores, que vinieron nuestras tierras, sufrieron de la muda, que fue la otra resistencia, y fue la espada de Pachona, con la boca de la tierra, y de esa chispa que venga, mi carácter, mi querido Monimbó, mi amor del pueblo, con tu corazón, a Tabas guerrillero, donde el indio cayó, por ese cerradillo, para ser la maripa que tocan los hombres de liberación. ¡Mira Monimbó! 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 y 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 la verdad eso es solo una medida para alargar tiempo en el orte de mi y poder y poder y poder alargar su estadía de y y muy bien muy bien amigos escuchamos declaraciones vamos a escuchar alguna declaración de otras jóvenes de cada uno de los chavalos que fueron paliados que que pasaron hambre que bajaron la laguna de masaya los chavos de monibó que tuvieron días en la laguna de masaya perdidos porque por miedo que la pala opresora de este régimen corrupto los mataran ahora están en costa rica sufriendo hambre durmiendo en el piso todo eso a todos nosotros como nicaragüenses nos duele pedimos justicia justicia verdadera porque sabemos que la justicia divina viene pero queremos justicia en este instante que los que están en la mesa del diálogo no se vendan recuerden todo lo que nos han hecho desde el 2011 nos vienen robando nuestros derechos elecciones libres y ya elecciones ya y queremos la salida del presidente corrupto Daniel Ortega no tenes miedo no tenes miedo que al salir de aquí te puedan llevar presa si tengo miedo pero también en mi mente pasan todos esos muertos más de 700 presos políticos los chavalos que están perdidos tengo miedo pero pero en mi corazón me dice que yo tengo que luchar por los que ya no tienen voz porque si nosotros nos callamos quien va a salir a las calles nadie la gente tiene miedo tiene temor pero nosotros no podemos quedarnos callados estamos protestando dentro de la universidad porque no nos permiten salir a las calles porque si nosotros salimos nos matan entonces nosotros nos servimos muertos nos servimos vivos y tenemos que luchar a cada una de las personas que están en su casa yo sé que tienen miedo lo sé porque yo también tengo miedo pero les suplico y les pido que si ustedes no se unen y nosotros no peleamos por nuestros derechos nadie más lo va a hacer entonces de la manera en que puedan protestar tirando chimbombas lo que sea dejando mensajes en las calles cada granito de arena cuenta y Nicaragua va a ser libre con los amigos que nos sintonizan a través de esta red social es la declaración de una de las jóvenes que protesta este día aquí en las instalaciones de la Universidad Centroamericana escuchemos y veamos un poco más cómo está el ambiente que los homedal un segundo y losине's que no se cuesta son son madres no. ¡Gracias! 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 Ya están las pintas, ahora está una mancha verde, amarillo y azul en distintos colores Algunas fuentes han confiado con voz de que vieron algunas camionetas y bajaron algunos hombres y con rodos Y ellos tuvieron tiempo para con rodos pintar y quitar las pintas que viven en los muros de la Universidad Americana Continuamos escuchando algunas de las relaciones de algunos de los jóvenes ¿No sienten temor de salir de acá a la Universidad? ¿La policía los captura? ¡Claro! El temor persiste El día miércoles dos estudiantes estaban dando papeletas y stickers en la calle principal de la UCA Pasaron dos patrullas, no le hicieron nada ¿Saben qué pasó? Le echaron un parapolicial, una moto con dos personas vestidas de negro y casco negro Lo amenazaron, lo iban a golpear allá afuera a esos dos tipos Es un peligro manifestarse en este país ¿Van a continuar haciendo manifestaciones? ¡Claro que sí! Y por ahora dentro de la universidad Porque si vamos afuera ya sabemos todo lo que nos pasa El dictador lo ha probado hoy una y otra vez Y hoy, desde hace tres días, el alto poder empresarial está pactando con el alto poder político ¿Para qué? Para que jodan a los pobres Los ricos están negociando sobre la sangre de los pobres ¿Tiene confianza usted en la mesa de negociación que se está instalando? Yo personalmente tengo desconfianza en esa mesa de negociación que está instalada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se están incluyendo los diversos sectores Los estudiantes no están ahí No están los campesinos No están las madres de abril que todos las queremos ver ahí ¿Qué pensaste la policía? La policía, todos somos ciudadanos Ellos están pasando necesidad Tienen su familia, tienen que alimentarlas Únanse Por lo cual, abusan las autoridades Los de alto rango abusan de los de bajo rango Y los tratan como mierda Que vayan a matar, asesinar Andar arrestando al pobre ciudadano Ellos también son ciudadanos y se tienen que dar cuenta de ello Todos estamos siendo jodidos por este dictador ¿Qué te dice la posición de la iglesia en estos momentos? Me gustaría ahí que estuviera la iglesia de media hora Que sea crítica Baje, Baje debería ser el cardenal Y mata Alardo Mata debería estar en esa mesa de diálogo ¿Por qué? Tenemos confianza en ellos Rolando Álvarez, el que más yo confío Y no está ahí ¿Por qué hicieron hacer cartón aquí dentro y no afuera? Porque nos matan si salimos a las calles Han sido perseguidos Hemos sido perseguidos múltiples veces, todos Aquí vinieron mis saltanos en el portón Nos llegan a buscar a nuestras casas en la madrugada A querer sacarnos como perros, como animales A apresarnos Por esto, por estar protestando Por eso estamos protestando dentro de la UCA Porque es un lugar libre de corruptos Hablando de los andisapos Que son los que apoyan al gobierno Queremos libertad para Nicaragua No queremos nada más Queremos justicia para todos los muertos Justicia para los del Carlos Mac Justicia para Álvaro Conrado Para Ángel Gabona Y que salgan libres todos los presos políticos Eso es lo que demandamos Aquí no es derecha ni izquierda Aquí es Nicaragua rey, Chaviero El gobierno nos quiere ignorantes El gobierno nos quiere ignorantes De cada uno de nosotros Por eso no tienen abogados Por eso no tienen médicos Entre sus filas de policía Todos ellos, o al menos la mayoría Con costa han pasado un nivel básico de primaria Un nivel básico de secundaria Y nosotros queremos enviarles un mensaje a ellos Que queremos educarlos Queremos que estén con nosotros Apoyándonos en cada momento Somos estudiantes Y estamos para educar al mundo Somos estudiantes UCA Que no condenen Que actúen Nos están matando en Nicaragua A los campesinos Diariamente los matan en Ginoteca No les pedimos que nada más Condenen a este régimen opresor Les pedimos que actúen Porque Nicaragua Necesita que vengan a apoyarnos Que actúen Y que no nada más condenen Queremos mandar un mensaje De que los estudiantes Estamos presentes Estamos activos dentro de la universidad A pesar de que no podemos salir a manifestarnos En las calles Estamos acá Estamos resistiendo Estamos en resistencia todavía Por favor Sean inteligentes Valen más libres Adopten las medidas de precaución No se expongan Y sí Siempre firme en la lucha Porque tenemos que continuar Tenemos que exigir justicia Tenemos que exigir De que ese poder Sea liberado De que Hayan Autoridades independientes Escuchame Una de las consignas Que usted gritaba En la libertad de prensa Hoy en el Nacional de Periodistas ¿Tiene algún mensaje Para los comunicadores? Agradezco infinitamente A los comunicadores valientes A los periodistas valientes Que se han quedado en el país A los que se han ido También lo entiendo Lo entiendo Y le agradezco Así que muchas gracias A ustedes periodistas Por todavía Estar aquí Querer seguir Haciendo periodismo independiente Y por ser ustedes Los primeros que Reproducen acá Los primeros que Dan la señal de alarma Está la ciudadanía Y está el periodismo independiente Les agradecemos a ambos Gracias Son las palabras Del cundo de los jóvenes Que protestan esta mañana De la UCA Viva Nicaragua Libre Dice Quiere estar Más Ellos reclaman Piden por libertad Por oficia La palabra de algunos De los jóvenes Pensando su Escuchamos Escuchamos a la joven Que dice que va a cantar Una canción La canción Se llama Bueno no sé cómo se llama Pero es de mi hermana Que a mí me gusta mucho La letra Sé que muchos Bueno nadie se la sabe Prácticamente Y por eso la quiero cantar En memoria de todo lo que ha pasado Porque la verdad Que esto nos ha afectado Tanto físicamente Como psicológicamente Y bueno Por eso Se las dedico a todos ustedes A todos nuestros hermanos caídos Que me duelen Como le duele a una madre Ver a su hijo Y por eso quiero cantar Esta canción Cuánto tiempo ha pasado En que hemos visto morir A nuestros amigos Tu sangre quizás Que aún hay que seguir Nada nos espanta Hoy tenemos que dar Y si no se detienes Te voy a levantar Hoy venimos más fuertes Juntos somos un volcán Pelearemos unidos Hasta el final Ay, ay, patria mía No te canses de seguir valiente Y no apagues tu voz Que ya se acerca ese momento Que espera tu corazón De llorar por tener libertad Y no más por un dolor Que no se normalicen Que nos vengan a matar O robarnos la libertad Y quítanos la paz Que nos esclavicen Y nos quieran callar Ya llegamos tan alto Ya llegamos tan alto Ahora sí terminar Sigamos de frente Aún hay que pelear Que razones sobran Para que te pueda sumar Ya es suficiente Ya es suficiente No quiero un muerto más Ay, ay, patria mía No ha sido en vano La sangre que de tus hijos cayó Podrán quererme enfrentarnos Pero no es el valor De chamar a los que yo me lea Y dejar de que te pueda sumar 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 ¡Mira, Nicaragua, Nicaragua! ¡Mira, Nicaragua! ¡Mira, Nicaragua! ¡Mira, Nicaragua! Muchachos Muchachos Por favor, muchas gracias a todos Por haber venido el día de hoy Queremos dar por concluida esta protesta Un segundo, por favor Me informaron que vienen dos patrullas En dirección hacia la UCA Para que todos conservemos la calma Y nos dispersemos Como los estudiantes que somos Nos desaparecemos Que nadie caiga preso el día de hoy Ya saben porque El dictador nos para Y ese negocio Y esa negociación es un pacto que tienen ¡Valen más libros, muchachos! Así que dispersemonos, por favor Y cada quien cándiese Tomen medidas de seguridad Cámbiase la ropa Cóbrase la cara al salir O que no lo vean Bien amigos Así concluye esta pequeña protesta Que realizaron los jóvenes Al interno de la Universidad Centroamericana Y el mensaje es claro Los jóvenes siguen en protesta Y los jóvenes Continúan fiscalizando Al poder y a la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Escuchemos el himno nacional Mi amor Ruje en la voz del cañón Y se tiñe con sangre del hermano Tu glorioso Mi color Mi hermosa la paz En tu cielo Adonad la empaña en tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña a triunfar, es tu enseña a triunfar. ¡Muy bien! Ahora sí amigos de Café con Vos, así concluye esta pequeña protesta que realizaron los jóvenes al interno de la Universidad Centroamericana. Nosotros nos despedimos también de esta transmisión y siempre continuamos alertas y atentos ante todo lo que sucede en el contexto nacional. El mensaje fue claro, los jóvenes continúan en protesta en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Exigen libertad de movilización, libertad de prensa, entre otras demandas que siguen vigentes ante esta dictadura. Nosotros nos despedimos, que tengan muy buen día y pendientes a las redes sociales de Café con Vos.